Recuerdo que el equipo verde en este juego que ahora vamos a completar ha jugado su comodín. Así es, así es. Y se van a enfrentar entonces con esta cuestión en mente. Comodín para el verde, que si lo ganan se llevará 20 puntos, el equipo rojo se lo quiere anular y si lo ganan se llevarán 10. En este juego se saca la diferencia. Ahora jefe, jefe, jefe. Sí, dígame. ¿Qué es una consulta? Consulte. Porque la verdad que los chicos tienen que saltar muy lejos. Me tomo, ¿no? El permitido. ¿Podrían hacer una entrada en calor? Se lo acepto. Sí, sí señor. Propongo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a retomar entonces como entrada en calor la cuarta etapa que ya había sido completada el día de ayer, que son 6 metros de largo. Muy bien. Para luego continuar con la quinta etapa de 6.40. Tienen una oportunidad cada participante. Perfecto. ¿Hace falta que baje un trapezo entonces o son esos que están ahí? Sí, por favor le pido. Ah, no. Está todo bien. Ya me están confirmando que está todo bien. Perfecto. No, si no le pedían muy amablemente si podía bajar un trapezo. No, no. Ya han subido solos. Una pasada entonces fuera. Esto es entrada en calor. Dale. Bruno. Paio, Paio. Bruno. El verde quiere 20 puntos. Bruno quiere el récord además. Paio quiere anulárselo al verde y llevarse el récord para él. Esto es combate. Y además a nosotros esta entrada en calor nos va a dar un testeo de lo que se viene. Sí, señor. A ver, a ver, a ver. Qué bien que lo hace Bruno esta vez. Qué técnica. Perfecto. Por favor. Campana. Por favor. Bueno, loco. Viste cómo amortigua la caída enseguida. Con los brazos flexionados. Sí. Y no fuerza mucho el bíceps. Muy bien. Se carga enseguida. Perfecto, Bruno. Después vamos a hablar de una cosa. Bruno, hoy vino distinto. A ver, Paio. La entrada en calor de Paio. El más pache. Paio y Bruno tienen otra dualidad. Ahora se lo cuento. Esto es combate. Combate, combate, combate. Qué dualidad. Rivalidad, quise decir. Ah, bueno. Rivalidad, quise decir. Rivalidad. Sí. Viste que Bruno hace las casuales. Sí. Paio hace las fiacas. Ah, las fiacales. Sí, después te las cuento. Ahí viene Paio. Se impulsa. Esta es la entrada en calor. Bruno la completó como si estuviera paseando por su casa. Y Paio. Perfecto. Y Campana. Paio le costó un poquito más, pero hice todo bien. Todo bien. Medio cortina quedó. Muy bien, muy bien. Ahí están. Se saludan. Y ahora sí. Y ahora sí, señores. Comienza el juego. El juego. Y le voy a pedir al trapecio. Sí, sí. Por favor. ¿Puede subir el trapecio? Sí, sí. Son tan amables. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Muchas gracias. Con amor. Todo se puede. Lo que están haciendo son campos. Muchas gracias, trapecio. Ahora sí. Ahora sí. 6 metros 40 para esa quinta etapa en el juego de los hombres. Jefe, ¿cuál es el récord? Si no lo tiene ahí me dejo la cuenta. No, sí, por supuesto que lo tengo. El récord es de Payo y de Bruno, que ellos son los que están compitiendo ahora, de 6 metros. Uh, perfecto, 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 perfecto. Bueno, comenzará Bruno. El verde tiene el comodín. Esto es combate. Ahí viene Bruno, el casual. Se empieza a amacar con los pies. Toma impulso. Mucha fuerza abdominal. Y en cualquier momento se lanza en búsqueda de la campana. Está perfecto. ¡Campana! ¡Campana! Ruela literalmente. Y nuevo récord para este juego. Nuevo récord para Bruno. Toco y me voy. Sí. Porque hay que tocarlo el trapecio, si no lo cuenta. No, no, no lo toca. Toco y me voy para Bruno. Y ahora la presión recae en Payo. Les recuerdo, disculpen señor, que no es necesario tocar el siguiente trapecio. Pueden directamente caer a la colchoneta y tocar campana. Perfecto. Ok. Ahí viene Payo, empieza a tirar el trapecio. Esto es combate. Tito, hay rivalidad en juego. Tito, hay este juego en juego. Tito, hay 20 puntos y lo gana el verde y es para el rojo. Tito, estamos empatados. 30-30. Tito, esto vale más que nada. Se viene Payo, se viene. Se lanza. Y es Amparo. Rueco para Payo Rodríguez. Récord para Payo, se saluda. Qué lindo verlo saludarse así, eh. Qué lindo. Y le pido ese trapecio verde, si por favor puede abandonar en este momento. Sí, váyase, váyase. Porque vamos, vamos. Uy, quedó un solo trapecio. Jefe, si completan esto, ¿qué hacemos? Tenemos que sacar trapecio. Termina empatado el juego. Tenemos que estirar el estudio. Podemos tumbar la pared, si quiere, pero no para él. Si termina el empate esto, el verde pierde el comodín. Correcto. Atención. Se agarra la cabeza Bruno porque acaba de darse cuenta de este detalle. Esto es combate. 6 metros 80. Tremendo. Tremendo. Y empieza. Este balanceo. Hay mucho trabajo abdominal, como bien mencionaba Tito previamente. Abdominal, dorsales. Dorsal. El brazo, el bíceps. Todo, hasta el dedo chequito del pie trabaja acá. Uy, qué alto que está. Ojo a lo que hace. Llega la parrilla. Por favor. Llega, llega, llega. ¡Campara! Completa. El juego, Bruno lo completó. Lo terminó. Todos los trapecios pasó. Y Bruno completa. Y Bruno cumplió con su trabajo. Con su responsabilidad. Con lo que el verde esperaba de él. Y ahora será el turno de Payo. Será el turno de Payo. De Payo depende de empatar este juego. Y anular el comodín del equipo verde. Anular el comodín del equipo verde. Exactamente. Con llegar a la colchoneta está, dijo, dice Payo. Jefe. Sí, señor. Ya está. Esto. Es. Sí. Compate. Empieza este camino en búsqueda del récord personal para sumarse junto a Bruno. El fiaca Payo. Maradona de combate. Que tantas veces nos sorprendió. Llega. Sí, señor. ¡Campara! Y juego empatado. Juego empatado. Comodín anulado. Así es. Y de esta manera se mantiene el tanteador. 30 a 30. 30 a 30. Claro que sí, señor. Tremendo este domingo. Así comienza. Juego empatado. Muy bien, Payo. Muy bien, Bruno. Felicitaciones. Y es tremendo.